bueno aquí vamos entrando justo donde empieza lo bonito aquí nos encontramos con el guía vamos aquí a ver que nos diga su nombre, ¿cuál es su nombre? Armando Monterrosa bienvenido vaya miren aquí hay una cosa particular verdad yo he visto vídeos sobre este peñón y he visto que siempre este chuchito es el que acompaña este es el guía correcto él es el guía el peludito él es Terry verdad Terry si usted acompaña a todos los guías hacia su recorrido a la cima del peñón si ustedes ven vídeos sobre esto siempre va a ver un vídeo que él es el que sale ahí también acompañando va entonces aquí estamos hablando que es 1.5 kilómetros hasta llegar a la punta del peñón que se alcanza a ver allá atrás miren no sé si lo van a alcanzar bien pero ahí se de aquí si lo vemos nosotros y de ahí se alcanza a ver todo alrededor bien bonito una vista 360 grados va entonces se les invita que todo aquel que quiera venir a explorar él es guía entonces ahí le voy a dejar el número de él ahí en la descripción igualmente lo puede dar aquí el número para que le llamen se contacten y se vengan los grupos familiares de esto así que la atenta invitación para todos los grupos que quieran explorar el peñón de comasagua conocido como que pis salvadoreño también mi nombre es Armando Monterrosa soy guía local así que me pueden contactar al whatsapp número 76 07 50 37 estamos para servirles ahí estamos entonces y ahorita vamos a empezar lo bueno así que démosle con todo bueno aquí empezamos ya el ascenso aquí empezamos ya el ascenso ya este peñón a cuántos metros de altura sobre el nivel del mar está 900 metros sobre el nivel del mar 900 metros lástima que está un poco nublado verdad no porque todo esto se ve me estaba comentando que se alcanza a ver el volcán chinchontepec de san vicente verdad la puerta del diablo las playas de la libertad volcán todo prácticamente todo verdad así que vean aquí vamos entre milpas aquí ya milpas dobladas ya ya pronto sacan el maíz va así que aquí estamos con esta aventura espero les guste y pues si quieran venir a descubrir este hermoso lugar aquí en comasagua en el departamento de la libertad el salvador y pueden ver ahí va terri miren terri no se queda así que él es él el que conoce todo el camino también así que vamos a seguir caminando por aquí aquí continuamos la verdad que no está tan difícil lo que ha subido ahorita no es sentido quizás porque no tengo panza como antes más lástima que si está un poco nublado y no se alcanza a ver bien el mar porque ya a qué altura está el mar solo alcanza a ver la orilla lo blanco de las olas allá en la orilla pero no se alcanza a ver bien claro verdad tiene que ser un día que esté bien despejado pero de este lado si se alcanza a ver toda la montaña y ya se alcanza a ver el volcán de san salvador aquí si está pegando el sol y está un poco despejado la combinación de colores se ve muy bonito así que vamos a continuar porque todavía no falta no vamos ni a medio camino quizás esta vista la verdad que sí se ve pero hermosísima la verdad todo esto es comasagua todo esto es comasagua cantón el peñón cantón el peñón en honor a la peña de comasagua y aquí ya estamos cerca ya de porque aquí ahorita se ve pero hermosísimo así que ya estamos muy cerca para que pueda haber una mejor vista donde va a ver el gigante de comasagua el guardián también y el que el que el que es el gorrito que aparece en la bandera en la bandera del salvador verdad en el escudo la forma del gorrito entonces sigamos a ver que a ver que encontramos ahorita aquí vaya miren lo que lo que veníamos buscando es lo que encontramos aquí miren aquí está el peñón de comasagua 900 metros sobre el nivel del mar y es lo más alto que hay aquí que se alcanza a pasear todo a su alrededor verdad como usted dice una toma de 360 grados 360 grados hacia el norte pueden ver lo que es la montaña hacia el sur van a ver todo lo que es las playas entonces sigamos que hoy venimos con todo aquí bueno y aquí seguimos ya estamos bien cerca la verdad aquí si se alcanza a ver bien nosotros lo tenemos ya cerquita y aquí continuamos así que los invito a que se ven a dar una vuelta aquí a conocer nuestro país y pues conocer estos lugares de que hoy en día si hay muchas excursiones para acá pero pues tiempo atrás estaba un poco olvidado así que vengan a conocer el peñón de comasagua aquí no se ve bien por el sol pero más arriba lo van a ver un poco mejor y la vista creo que va a ser asombrosa bueno y viene una parte que aquí si entramos al monte pero hay un pequeño camino aquí pero que no está tan pesado yo pensé que iba a estar más difícil así que creo que está apto para para cualquiera verdad usted si para cualquiera si he visto que hasta niños vienen aquí hay una señora de 70 años que estudió estamos hablando del año pasado en diciembre del año pasado ah pues no hombre una señora de 70 años cualquiera puede venir así que les voy a mostrar esta vista que yo tengo de aquí ahorita yo sé que les va a encantar bueno aquí ya empieza una caminata un poquito más difícil digámoslo así que son unas gradas ¿cuántas gradas hay aquí? en total son 72 gradas es un poquito todo el mundo dice que al final la siente algo matadora pero es el cansancio quizás del camino verdad correcto entonces estas gradas se construyeron en 1998 ¿por qué se construyeron? porque no había un acceso directo hasta la cima del peñón sino que a través de unos vejucos se subía todo aquel visitante que venía a raíz de eso el alcalde en ese entonces decidió construir las gradas con su pasamano entonces igualmente por el sol no sé si va a ver creo que si se van a ver ahí están miren las gradas con su pasamano y ahí está el peñón ese es el peñón que ahorita lo vamos a ir a a conquistar hasta lo más alto y de ahí hacer unas tomas muy bonitas de todo lo que alcanza a ver alrededor así que síganos acompañando que aún falta llegar hasta la cúspide del peñón de Comasagua la cúspide la cúspide del peñón de Comasagua bueno aquí prácticamente vamos casi a la mitad de las gradas y ahorita vamos a seguir aquí son 72 gradas en total así que a darle frente quería venir aquí darle con todo lo bueno que hay un pasamano miren no hay mucho problema que digan ay me voy a caer no está un pasamano y la verdad que las gradas están bien hechas son bien firmes y miren miren Terry este ya va bien arriba ya le voy a dar un poquito de agua porque creo que viene más cansado que yo así que vamos a continuar ahorita que que lleguemos allá si cansa fíjense pero creo que la condición física que tengo ahora ya que es un poco mejor boté la panza siento que me ayuda bastante eso para para hacer esto otro tiempo creo que ya era más cansado si me siento un pelín cansado pero no es mucho y yo solo tomé la decisión de venirme no invité a nadie simplemente me contacté con él y le dije vamos y aquí estoy miren esta es una vista muy bonita llegamos ya al término de las gradas pueden ver aquí aquí terminan las gradas y ya falta un poquito nada más ya don Armando ya se adelantó y así es que ahorita vamos a continuar ya falta un poquito para llegar a la mera cúspide del cerro del peñón perdón del peñón de Comasagua esta vista majestuosa está pero chulísima como decimos en El Salvador chulada de vista desde aquí bueno don Armando hoy que llegamos aquí a lo más alto del peñón me doy cuenta que aquí hay una cruz y no sé si usted sabe por qué está esta cruz aquí y en esta cruz hay unos señores que son feligreses son bien católicos a raíz del inicio de la pandemia del COVID-19 y como ellos son bien devotos a la iglesia católica y como no iba a haber celebración de Semana Santa entonces ellos decidieron instalar la cruz bueno pidiendo sobre como la misma celebración de la Semana Santa porque siempre es a base de cruces la vez que nos protegiera del COVID-19 esa es la explicación entonces más o menos de por qué está esta cruz esto es lo más alto que está aquí el peñón de Comasagua van a poder apreciar a todo su alrededor no me digan que es muy mucha vuelta porque aquí me da miedo no mentiras vean esta es la parte más alta aquí se puede decir que son los 900 metros sobre el nivel del mar que es lo más lo más alto aquí estoy a la par de la cruz que le hice unas tomas ahorita que hermoso se alcanza a ver desde aquí solo hay que desbararse bien porque uno pierde la patada aquí peligroso entonces aquí estamos en el peñón de Comasagua un lugar muy bonito el salvador que muy pocos han visitado creo yo no he visto tantos videos de esto la verdad que me gustaría que muchos vinieran aquí y se dieran gusto de tener esta vista espectacular y de que mostremos el salvador al mundo que el salvador tiene lugares muy muy bonitos y que se puede venir a visitar y no hay ningún problema así que ahorita vamos a ver con qué imágenes continuamos y no se vayan que todavía falta usted sabe qué significa Comasagua sí claro Comasagua viene del nombre en el tiempo precolombino era Mazahuas los Mazahuas ahí se le cambió a Comasagua entonces donde significa donde abunda el venado de cola blanca o más bien dicho donde eran donde existían personas que pastoreaban venados en vez de ovejas no eran ovejas no que eran venados de cola blanca por eso es que eso significa en náhuatl en náhuatl en náhuatl eso es Comasagua Comasagua entonces eso es una pequeña información y todo esto está lleno de cafetales aquí es prácticamente como podemos ver en los videos anteriores hemos visto que la parte norte está lleno de cafetales donde el grano ancestral fue el café ¿verdad? sí ha sido el café y en la parte sur es donde se cultivan los granos básicos llames de maíz frijoles y hortalizas ¿se tiene alguna información por qué de esta formación de este peñón me imagino que son cosas que hay varias informaciones ¿verdad? bueno a ciencia cierta no se tiene ninguna información pero cuentan la historia que hace miles o millones de años existía un volcán en la cordillera del bálsamo que se llamaba Jayaque entonces a raíz de eso cuentan de que esto puede ser vestigios de erupción volcánicas que se formó sí porque también vi que ha sido un capricho de la naturaleza ¿verdad? porque a ver todo que aquí solo hay prácticamente monte como ustedes pueden observar todo todo toda la orilla solo van a ver pues monte se podría decir y esta es la única que se ve más sobresaliente obviamente es la más alta que hay aquí en el terreno entonces ahí hay un poco de información esa es una parte de la historia del peñón de Comazagua de Comazagua de donde yo estoy hay unas tomas pero magníficas verdad muy bonitas pero para que ustedes tengan una experiencia más hermosa les voy a dejar con unas tomas con el santo dron que muchos lo conocen el santo dron para que puedan observar todo alrededor y el peñón desde la misma altura he tratado de volarlo a la misma altura de aquí el nivel de aquí hacia atrás y todo alrededor para que ustedes lo puedan apreciar muy diferente verdad lo que nosotros podemos observar de nuestros ojos pues desde estas alturas verdad según el drone se captan otras imágenes así que ahorita los voy a dejar con unas imágenes desde el santo dron seguimos no se vayan 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 sin Gracias por ver el video. 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 Gracias. Yo me comunique con la alcaldía de Comazagua. Pedí un guía turístico para acá y me comunicaron con él. Así que ahí también hay otra opción. Así que vamos a llegar hasta aquí con este video. Espero les haya gustado las tomas que hicimos. Desde que veníamos caminando desde allá. Ya aquí en el lugar. Y pues con el dron verdad. El santo dron. Así que nos vemos hasta el siguiente video. A ver hasta donde nos lleva el aire. Así que ahí nos escuchamos. Salud Loulou.